familia como estamos esta mañana muy buenos días lunes de entrega laboral bienvenidos hoy estamos a lunes 26 de junio juntos estamos transitando en el día 177 faltan 188 días para que terminemos este año 2023 que le parece si vamos con compromiso entrega y esfuerzo para hacer esta semana una jornada totalmente exitosa vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes pero antes los titulares los encabezados las principales noticias de esta mañana quiere ser usted presidente de méxico el pan el pri y el prd han avalado este fin de semana el método para elegir a su candidato y dicen que saldrá de la propia sociedad mexicana además duelo de titanes el expresidente de los eeuu donald trump endureció sus críticas contra el actual mediatario john biden también le tengo los detalles mauricio vila gobernador del estado de yucatán desistió continuar su aspiración por la candidatura a la presidencia de méxico porque le voy a dar los detalles más adelante porque antes vamos a conocer la información del reporte meteorológico información del estado del clima vamos a conocer vamos a conocer la información del clima pronóstico del tiempo el ciclón tropical brett se debilitó se degradó este fin de semana y sus remanentes llegarían a la península de yucatán esta misma semana brett insisto debilitado degradado a una onda tropical estaría causando lluvias en la zona del sueste del territorio mexicano hoy lunes estos remanentes del ciclón tropical brett llegarían a centroamérica avanzando al caribe causando lluvias insisto recalco como una onda tropical en la península de yucatán por lo tanto no esperamos un ciclón solamente lluvias de una onda tropical prepare su paraguas será un inicio de semana por supuesto con lluvias torrenciales en el sudeste de la república mexicana información local noticia desde yucatán noticia desde yucatán damas y caballeros qué le parece si ahora vamos a conocer las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy lunes en el terreno de la información local mauricio vila gobernador de yucatán desistió continuar su aspiración por la candidatura a la presidencia de méxico el día de ayer a través de un comunicado por la noche el mandatario estatal afirmó que por amor a yucatán y sobre todo por el compromiso con los yucatecos ha tomado la decisión de no contender en esta aspiración política rumbo a la presidencia de méxico en este comunicado se lee finalmente que se mantendrá aquí en yucatán para sacar adelante los proyectos en marcha que van a marcar por supuesto asegura una ruta de cambio de justicia y de grandes oportunidades por los próximos 30 años y que por supuesto esto requiere su presencia y su trabajo por último el titular del poder ejecutivo aquí en el estado de yucatán mauricio vila citó en este comunicado estar muy seguro que en un futuro vendrán nuevas y grandes tareas que asumirá por supuesto con responsabilidad para seguir construyendo cambios y resultados cuando los tiempos y la condición así lo permitan y que finalmente seguirá entre otras trincheras sirviendo a méxico y a yucatán se lee en este comunicado que el día de ayer por la noche se dio a conocer desde el gobierno del estado en el terreno de la información internacional le platico el expresidente de los estados unidos donald trump endureció sus críticas contra el actual mandatario john biden a quien ha acusado de corrupción sin aportar por supuesto pruebas en un intento de mantenerse a la cabeza de la en esta carrera por la elección al candidato republicano a la presidencia de los estados unidos el exmandatario donald trump hizo referencias al hijo del presidente john biden en la semana por supuesto en la que fue imputado por posesión ilegal de un arma de fuego y por presentar y pagar muy tarde sus declaraciones de impuestos en el 2017 y en el 2018 el expresidente de los estados unidos donald trump el expresidente republicano volvió a insistir en esta visión de que el gobierno que encabeza john biden hoy está llevando a cabo una casa de brujas en su contra con procesos judiciales que pretende por supuesto según donald trump interferir en las elecciones presidenciales que se celebrarán como se sabe el próximo año en los estados unidos noticias nacional relevante en el terreno de la información nacional atentos que el pan el pri y el prd han avalado este fin de semana el método para elegir a su candidato opositor dicen que será abierto a la sociedad mexicana y a otros partidos políticos se informó que el pan dio su aval para que este método de selección de candidatos presidenciales de la coalición va por méxico sea totalmente abierto por supuesto recalcando que se pretende que sea un proceso electivo incluyente legal y de respeto al marco jurídico con apertura por supuesto a toda la sociedad mexicana por su parte la dirección nacional ejecutiva del prd este partido que también está en alianza dijo que un nuevo consejo estaría trabajando con una consulta con la sociedad civil para poder elegir a la candidatura presidencial y esta plataforma de gobierno por supuesto de esta coalición pan pri y prd damas y caballeros estas serían las tres noticias más importantes para iniciar esta mañana de hoy lunes y el decreto del día de hoy si crees que puedes ya estás a medio camino soy antonio garcía como cara mañana gracias por darme esta oportunidad por iniciar la mañana y la semana informados a través de esas plataformas de las redes sociales y en especial darme la oportunidad de saludarles siempre mayúsculo placer poder leer todos sus comentarios recuerde nos vemos nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales excelente arranque de semana muy buenos días saludos nos vemos en las redes sociales